Revelación del hermano Richard Antwi, sobre el reino bajo el mar y los libros de la muerte de los demonios tipo sirena. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome, Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1-2. Pastor Curanchi, aquí la Biblia nos habla de una mujer que está sentada sobre muchas aguas, y que a través de sus esfuerzos, muchos reyes, muchos grandes hombres y mujeres han sido capturados. Sus almas están ahora con ella. Sus espíritus han sido tomados por este mal, una ramera. Ella es capaz de capturar a estos grandes hombres y mujeres en esta tierra y como leemos, no sólo a los reyes, sino que también se dice que los habitantes de la tierra, la gente común, han sido capturados por esta mujer. Incluidos pastores, cristianos y no cristianos, así, y es por eso que creo que el Señor, con su infinito amor nos ha dado, una revelación de tal manera que ahora deben escuchar. También debe tenerse en cuenta a partir de 1 Juan 2, 15-17, la Biblia nos aconseja sobre el mundo y las cosas de este mundo, no améis al mundo, ni las cosas, que están, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que, hay, en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. 1 Juan 2, 15-17. Por lo tanto, todo lo que es mundano. Cualquier cosa que el hombre o mujer se aferre, los aleja de Dios. Se está haciendo un enemigo de Dios como en Santiago 4, 4 también habla. Así que me estoy declarando a través de este medio, y que usted será capaz de escuchar esta revelación con un oído muy atento, un corazón muy atento y mente, para que cuando suene la trompeta, Mi hermano, mi hermana no seas hallado falto. Si hay algo que pertenece al enemigo y que está contigo, suéltalo ahora. Dale la espalda al enemigo, porque las cosas de este mundo son todos del enemigo. Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es mi oración y que recibas y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, para que recibas esta vida y la abundancia de ella. El Dios Omnipotente te ayudará incluso a medida que escuches esta revelación. Usted tomará una decisión rápida con respecto a su alma, y de dónde será tu destino final. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar, ahora el hermano Richard va a hablar a nosotros. Hermano Richard Antui, queremos dar gracias a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ha sido nuestra mayor ayuda, y que nos ha estado ayudando durante todo este tiempo para servir a Dios y estar preparados para el rapto, cuando el Señor Jesús venga y llevarnos a casa. Hermanos, el 9 de febrero del 2014 en la noche, mientras estaba durmiendo, sentí como si alguien vertiera en mí, agua muy fría, y me quedé sorprendido y muy conmocionado. Yo estaba tan sorprendido que salté de la cama. Pensé que estaba saltando fuera de la cama en lo físico, sin saber que ese salto no era en el aspecto físico. Pero, más bien fue en el reino espiritual. El agua fría que sentí me hizo saltar y pensé que salté de la cama. Lo que vi es que cuando me di la vuelta, vi mi propio cuerpo en la cama, mientras yo todavía estaba allí de pie, sin saber que cuando sentí, el agua fría, yo salí de mi cuerpo. Por lo tanto, fue mi espíritu que salió cuando salte, de pie allí y mi cuerpo estaba acostado en la cama. Justo a mi lado, vi al Señor Jesucristo de pie, bien vestido con su bella corona en la cabeza. Me dijo, Richard, hoy haremos un viaje a casa. Sin embargo, nuestro viaje pasará por el mundo submarino demoníaco, antes de que seamos capaces de hacer ese viaje. Cuando el Señor me dijo esto, me quedé sorprendido. Empecé a pensar del por qué el Señor nunca me había llevado a través del mundo submarino, y que debíamos visitar antes de ir a cielo o de cualquier lugar que Él quiere que vayamos. Por lo tanto, si Él me ha llevado a través de otras partes, pero nunca había sucedido que debíamos pasar por el mundo submarino. Por lo tanto, yo estaba pensando en ello dentro de mí, que puede que éste, no sea el Señor. Inmediatamente, después de pensar esto, el Señor me dijo, Richard, sé lo que estás pensando. Yo soy el Señor tu amigo. Cuando me dijo que mirara sus manos, y vi la marca en su mano. Eso me hizo creer en lo que estaba diciendo. Por lo tanto, acepté seguirle para ver lo que iba a pasar. Cuando el Señor me hizo entender que era Él, Él mismo, Él tomó mi mano y comenzó a moverse. Cuando nos estábamos moviendo, pasó a un pasado muy rápido. Llegamos a un gran mar. De hecho, era de color azul. Cuando llegamos a este mar el Señor me cogió la mano y empezamos a andar sobre el mar. A medida que nos movíamos más lejos, bajando hacia el mar poco a poco, a medida que profundizábamos más, a la región inferior del mar. Vimos una tierra seca muy grande bajo el mar. Cuando fuimos bajo el mar, a pesar de que estábamos bajo el mar, no estábamos mojados. Jesús no estaba mojado. Yo no estaba mojado. Vi árboles. Vi montañas. Vi otras cosas y, cuando nos movimos un poco más abajo, vi algunas figuras. De hecho, eran mitad pez, mitad humano. Sus partes inferiores eran como un pez, pero las partes superiores eran humanas. Eran muchos, y estaban protegiendo algo parecido a una puerta, pero inmediatamente cuando vieron mi amigo Jesús, estos seres salieron corriendo por sus vidas. De hecho, se movían a una velocidad muy rápida. Todo el mundo quería correr por su vida. Irrumpieron en las puertas y luego se dirigieron al recinto de las puertas. Había mucha conmoción en todo el mundo porque estaban luchando para salvarse, por sus raras pieles, yo no sabía si eran masculinos o femeninos. El Señor Jesús habló y dijo, Sea la paz. Deja que este lugar se tranquilice. De repente, el lugar se volvió muy, muy tranquilo, porque el lugar estaba temblando, y todos los lugares por donde las personas o seres marinos, estaban luchando por entrar, por estas puertas, estaba temblando. Pero, cuando Jesús habló, inmediatamente hubo calma. Cuando Jesús habló, Él les dijo, No he venido a juzgarlos. Él no vino a condenarlos, porque su tiempo aún no había llegado. Pero, Él vino por un propósito y, por lo tanto, a todos les dio tranquilidad. El Señor me cogió la mano y entramos. Cuando entramos vi un camino muy cuidadosamente cubierto de alquitrán, en ese lugar. Cuando fuimos más lejos en este camino, esa calle, entramos en otra carretera. En ese segundo camino, el Señor me dijo, Ese es el camino que conduce desde de la tierra hasta este lugar. Cuando llegamos a ese punto, vi muchos coches. De hecho, los coches que vi, algunos están en la tierra, los diseños o modelos. Algunos están en la tierra y algunos no están en la tierra. El Señor me llevó a un lugar, donde fabrican estos coches. Él me dijo, Algunas personas han intercambiado sus almas por estos coches. Algunas personas en esta tierra han intercambiado sus almas para tener estos coches y otros también han escrito sus nombres, a causa de estos autos. Ellos han dado sus nombres. Ellos han dado sus nombres a los enemigos a causa de los coches. Cuando miramos más lejos, vimos a un hombre muy musculoso. Su mitad inferior era la de un pescado. Él era un hombre. El Señor le dijo que debía ir y traer su libro. Cuando Jesús le ordenó ir y traer su libro, él empezó a arrastrarse por el suelo. Él fue y trajo su libro. El Señor abrió el libro y para mi sorpresa había muchos nombres escritos en este libro, un montón de nombres. El Señor dijo, Estos son los nombres de los que han depositado su confianza en varios coches. La gente, cuando ven ciertos automóviles, inmediatamente construyen toda su confianza en este tipo de coches. Y sus nombres están escritos al instante en este libro. El Señor dijo, Para aquellos que han intercambiado sus almas por este tipo de coches, sus almas son mantenidas en algún lugar bajo el mar. Los que colocan su confianza, esperanza y todo, ellos esperan y rezan para obtener ciertos coches. Algunas personas tendrán imágenes de algunos coches y luego estarán orando por este deseo. Tales personas, sus nombres están siendo escritos en este libro que vi, con muchos nombres en él. Mi consejo sincero para todos nosotros, hermanos, es que seamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Si tienes algo que contender de esta tierra, entonces te digo, mejor contender por el Señor Jesucristo. Lucha por el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, en vez de buscar estas cosas, ya que estas son todas las propiedades del enemigo para atrapar al pueblo de Dios en esta tierra. Así que tener mucho cuidado. Cuando el Señor me mostró estos nombres y los coches, me sujetó las manos y comenzó a moverse. Entonces, el Señor me llevó a otro lugar. Entramos en un lugar que estaba lleno de máquinas. De hecho, vi muchas máquinas que se habían instalado. Justo al lado de las máquinas, vi a los seres humanos. Los seres humanos que han muerto como resultado de ahogarse en el mar. Se veían muy pálidos. Se podía ver, que no tenían sangre en ellos. Estaban apretados como sardinas. Lo que vi, fue que ellos estaban siendo procesados en estas máquinas de un punto a otro hasta que estas máquinas los trituraron o aplastaron por completo. Ellos se convirtieron en algo así como un aceite. En el punto final de la maquinaria, había una colección algo así como intestinos y el aceite era introducido en esta colección de intestinos. Ellos eran transformados a partir de este punto y los empaquetaron en botellas más pequeñas. Divididos en dos grupos. Vi que estaban añadiendo algo brillante a uno de los contenidos de una de las botellas. Le pregunté al Señor, ¿qué es esto? El Señor dijo, estas cosas que tú ves, son ciertos mensajes que los que trabajan aquí, lo están transmitiendo desde debajo del mar para el mundo. Por lo que cualquier persona que utilice este producto recibirá un tipo de enfermedad. Es por eso que muchas mujeres de hoy están teniendo tantas enfermedades extrañas, porque lo que el Señor me mostró. Vi las partículas brillantes que estaban vertiendo en el contenido de una de las botellas. El Señor dijo, eso es lo que utilizan en la tierra como brillo de labios. Cualquiera que las utilice, atraerá una especie de enfermedad en sí mismas y es por eso que muchas mujeres están teniendo enfermedades extrañas. El Señor dijo, incluso algunos hombres también hacen uso de este brillo de labios durante las estaciones secas, y es por eso que algunos hombres también tienen ciertas enfermedades crónicas con las que luchan. Ellos no están recibiendo la curación de sus dolencias. Eso es lo que el Señor me dijo. Hermanos, el Señor ordenó a uno de los encargados de este producto, de estas máquinas que producen estos productos para ir y traer su libro. Cuando el libro fue llevado y el Señor lo abrió, también habían conseguido muchas almas. Han ganado muchas almas de esta tierra, de una manera u otra ellos han utilizado este producto que está siendo utilizado para este fin. Mi consejo sincero hermanos, es que debemos abstenernos de estos productos. La Biblia habla de abstenerse de cualquier aspecto de nosotros mismos que es malo. Cuando se lee 1 Tesalonicense 5 22, la Biblia dice que cualquier cosa que parezca mala, debemos abstenernos de ella. Así que ese es mi consejo para ti. Abstenerse a sí mismo de todo esto, ya que son malas. Aferrémonos a Dios. Sirvamos a Cristo con toda fidelidad. Así, cuando Él venga, vamos a ser capaces de ir al cielo con Él. Aleluya. Desde aquí, el Señor me llevó a otro lugar donde nos encontramos con Él, si se quiere decir, el Rey de la costa. También era en parte pescado, y en parte humano. Arriba parece humano, pero abajo como un pez. Cuando vio al Señor, Él también se echó inmediatamente postrado ante Cristo Jesús, porque la Biblia dice que con la mención del nombre de Jesús, que toda rodilla se doblará, cuanto más y Él aparece a la vista. El Señor le pidió que fuera a traer su libro. Cuando llevó su libro, hermanos, habían muchos nombres, especialmente nombres de hombres. El Señor me dijo, Él ha conseguido estos nombres, como resultado de los diseños, moda, el diseñador los viste y después lo usan en su vida, tú sabes, muchos estilos de vida, y estilos de baile y tantas cosas en esta tierra que los hombres hoy están haciendo. Tales hombres tienen sus nombres en el libro del Rey de la Costa. Hermanos, el Señor me hizo entender que este Rey de la Costa, es el que ordena fabricar o diseñar tantas cosas, que muchos hombres están haciendo en esta tierra. Algunas de las cosas que mencionó, incluyen cortes de cabello divertidos. Él ha conseguido así muchos nombres, con un corte de cabello llamado, el mullet, es un peinado que se caracteriza por ser corto en la parte superior del cráneo y largo en la zona de la noca. Algunos cambian el color de su cabello. Esto es de él. También se conoce como el mohawk, esos cortes de pelo en las que hacen algunos hixas, en el pelo y lo hacen con muchos diseños en el pelo, etc. 7. Él dijo, todos estos tipos de corte de cabello y peinado son de él, el Rey de la Costa. Él dijo, esos hombres que se trenzan el cabello y esos hombres que se extienden su pelo, él dice, todos ellos son del Rey de la Costa. Así que aquellos que están en este tipo de estilos de vida o moda, sus nombres están escritos en el libro del Rey de la Costa. Los hombres que han perforado sus oídos y luego se ponen pendientes, aretes, todos estos estilos de vida, moda, son de este Rey de la Costa. Cuando se trata de vestirse, el Señor me hizo entender, que la ropa de diseñador con muchos dibujos, incluso dragones, y ciertas cosas. Tantas cosas, como insectos en la ropa, él dijo, esas ropas son todas del Rey de la Costa. Los hombres que usan pantalones muy ajustados, pegados a la piel, pantalones normales o jeans pantalones vaqueros, tan pegados al cuerpo que cuando se los quieren quitar, necesitan la ayuda de alguien. Sin embargo, cuando usted está en este estilo de vida, moda, su nombre también está escrito allí. El tipo de cinturón que ciertas personas usan, con la hebilla por delante, Jesús dijo, En estos cinturones hay una figura con los huesos cruzados y una cabeza humana en la parte superior de la misma, y también se los puede ver en el diseño de las hebillas de cinturones de muchos vestidos. Esto pertenece al Rey de la Costa. Cuando tú estás utilizando estas cosas, quiere decir que estás por el Rey de la Costa. Los hombres que jalan hacia abajo sus pantalones vaqueros pantalones, para mostrar parte de su ropa interior o las nalgas, ellos se visten de igual forma que el Rey de la Costa quiere que se vistan. Están viviendo su estilo de vida y, por lo tanto, cuando tú usas dichos estilos de vida, moda, tu nombre es escrito en ese libro. Por lo que todas estas cosas que muchos hombres están haciendo, sus nombres están en este libro. Por lo tanto, mi consejo para ti, por favor, de abstenerse a sí mismo de estas cosas, porque inmediatamente que tú, usas estos estilos de vida, moda, tu nombre es escrito en el libro del Rey de la Costa. No importa su estatus en la iglesia en esta tierra, están luchando una batalla perdida cuando te vistes así. Solo da tu vida a Cristo y abstenerse a sí mismo de esta manera mundana de vida. ¡Aleluya! Quiero que hablemos de lo que el Señor dijo con respecto a la danza, baile. Varios tipos de baile que vemos en este momento están viniendo del Rey de la Costa. Al igual que uno, que es popular en mi región, la danza Asonto, el Asonto es uno de los bailes más famosos del África Occidental. La comunidad pesquera de Jamestown, Acra, Ghana, vive al ritmo de este baile que imita actividades cotidianas de todo tipo, que hoy ha entrado en la iglesia y se dice que es Asonto de Cristo. Te estoy diciendo que el Señor me dijo que esto, nunca será bueno para un cristiano. Viene del enemigo. El Asonto de Cristo, o Asonto del enemigo. La Armando, y luego el Macosa, y todos los demás bailes, son todos bailes que pertenecen al enemigo. Usted tiene que abstenerse a sí mismo de ellas. ¿Sabes, estos estilos de caminar de una manera croqueda, como borracho, y doblando tu cuerpo en una forma tal que tú piensas que eres muy bueno? Te lo estoy diciendo, todos ellos son del diablo. Pertenece al Rey de la Costa. Así que por favor, si usted está en todas estas cosas, abstenerse a sí mismo de ellas, porque nunca te ayudarán. Hermanos, lo que estoy diciendo, es que las cosas de Dios son tan simples y tan agradables. De hecho, Dios ha dado al hombre la sabiduría para ser creativo, para producir ciertas cosas que son buenas para la humanidad, pero el diablo ha producido también un producto falsificado. Pero, cuando uno ve las cosas de Dios, usted lo sabe, ya que siempre son muy simples y agradables y cuando se los pone en adelante, se verá a sí mismo de manera gloriosa. Por lo tanto, quiero que salgas de los estilos de vida del enemigo, el Rey de la Costa, de modo que serás simple como Dios es simple. Vivir una buena vida y una vida en rectitud que permitirá a todos nosotros entrar en el cielo. Amén. Entonces, el Señor me llevó a otro lugar donde vi a un personaje. De hecho, cuando tú miras a esa persona, es como si esa persona fuera un ángel. Se ve como un ángel. Lo que vi fue que esa persona era única porque tenía piernas. Era la única, sus partes inferiores eran como la de un pez, pero con piernas. Este personaje estaba solo. No había nadie con él y cuando llegamos a esta persona, él también cayó postrado ante Cristo. El Señor le pidió su libro. Cuando el libro fue llevado y el libro estaba abierto, vimos que ese libro también contenía muchos nombres. De hecho, eran demasiados nombres los contenidos en este libro. De hecho, lo que el Señor me dijo acerca del trabajo de esta persona, era muy grave. El Señor me hizo entender que es esta persona, esta persona malvada, bajo el mar es quien trae el lesbianismo y la homosexualidad a la tierra y, los hombres que duermen con hombres, las mujeres que duermen con mujeres e incluso un hombre que duerme con bestia, animales, es la obra de esta personalidad. Los hombres y mujeres que se masturban, es el trabajo de esta persona malvada bajo el mar. El Señor de nuevo me dijo que si yo observaba en la actualidad, no hay vergüenza cuando ciertas personas tienen un romance, incluso en público. No se avergüenzan del todo, este es el trabajo de esta persona malvada. Él se lleva la vergüenza y la timidez, y la gente está feliz de hacer cosas incluso en público y aún están siendo grabados en vídeo, este es el trabajo de esta persona malvada. El Señor dijo de nuevo, esta práctica se ha extendido incluso a los niños que están con adultos, tanto que incluso hoy en día, un hombre de 70 años de edad, puede tener una relación con un niño muy pequeño sin que nada le moleste en la mente, este es el trabajo de este espíritu maligno. El Señor fue más allá al decir que incluso este espíritu maligno ha sido capaz de capturar muchas parejas matrimoniales, para que tenga sexo de forma no natural, a través del sexo oral y sexo anal. Ellos se sienten bien al hacer esto. Esta es toda la obra del maligno. Él dijo, que ella, el personaje, normalmente se multiplica a sí misma en 20.000, y cada vez que ella misma se multiplica a 20.000, ella va a la tierra, y todo aquel que posee este espíritu va a hacer estos actos que ahora estamos hablando. Tantos estilos sexuales malignos que estamos viviendo en esta tierra, son todos de esta persona malvada bajo el mar. Lo que estoy diciendo es que si estás escuchando esta revelación, que si un pastor, no importa si hace milagros, si este pastor te dice que la masturbación no es un pecado, entonces debes saber que este espíritu está en el pastor, trabajando en él, o cualquier persona que te dice que no es malo que una mujer se masturbe. Así que hay que tener cuidado de estas cosas, hablar de cosas sexuales, o tener conversaciones sexuales, cuando tu mente está en todos estos malos pensamientos significa que estás siendo capturado por el espíritu maligno bajo el mar. De hecho, el Señor dijo que cuando ella se multiplica a sí misma en 20.000, que ella es capaz de poseer hasta el último espíritu y es capaz de poseer a cualquier ser humano en esta tierra, ella no va a salir de la tierra. Ella tiene que poseer a la gente con todos estos 20.000 espíritus y luego, ella se vuelve a multiplicar una y otra vez para poseer a la gente de esta tierra. Ha sido un ciclo que se está ejecutando y es por eso que ha conseguido muchos nombres en su libro Bajo el mar. Tengamos cuidado acerca de los actos sexuales, sobre los estilos de vida sexuales porque cuando vivimos en estos estilos de vida, significa que estamos viviendo para ese malvado espíritu y nuestros nombres están escritos bajo el mar. El Señor me hizo entender que esa mujer demonio, es una mujer malvada, incluso ha superado al rey de la costa y está tratando de superar incluso a la reina de la costa también. Si, ella es capaz de superar a la reina de la costa, hermanos, esto significa que el final se acerca, porque mira ahora, donde quiera que veas a la gente en esta tierra, están hablando de sus derechos. Ellos tienen derechos y, por tanto, tienen derecho a tener cualquier estilo de mala vida para tener sexo en todas partes, tener sexo en cualquier lugar, en las calles, en los coches, en los autobuses, en los trenes. Mira a los países europeos, son peores. Están teniendo estos estilos de vida liberales. Cuando se habla de eso, dicen que es su derecho. Es la operación de este espíritu maligno y tenemos que tener cuidado porque la venida del Señor está cerca. A partir de ahí, el Señor me llevó al castillo de la reina de la costa. Cuando llegamos allí, estaba rodeada de muchos agentes servidores, ya sabes, porque muchos aprendices están debajo de ella, trabajan con ella. Inmediatamente, ella se percató de la presencia del Señor Jesús, ella y todos sus agentes a su alrededor, todos ellos se arrodillaron. Se quedaron en el suelo. El Señor le ordenó ir y traer su libro. Ella fue, y llevó su libro. Cuando ella entregó su libro, hermanos, ella había conseguido una gran cantidad de nombres. También ella ha trabajado y conseguido una gran cantidad de nombres, en ese libro. El Señor me dijo como ella. El Señor dijo, ella normalmente, no va en África. Ella va a los países de Europa y América, los países más avanzados y trabaja allí, y ella difunde lo que ella quiera y, la moda, muchos tipos de vestidos. Ella lleva a cabo tantos estilos, que entonces ella entra en los concursos de belleza, el Miss Mundo, Miss Gana y lo que sea. Ella va allí. Ella es la encargada, ella envía allí lo que diseña y desde allí se lo lleva hasta nosotros en África. Ella está allí y cuando la gente utiliza todo lo que ella diseña, sin duda las tendencias también llegan a África y también ven ellos. Ella ha ganado a tanta gente para su libro y su reino. El Señor me dijo que como he dicho antes, que normalmente ella no ve en África, que maniobra en los países avanzados de Europa, Estados Unidos y otros países avanzados. Ella ve en África a través de sus agentes, cuando ella trae esas cosas a África, a través de sus agentes, siervos. También lo lleva a nosotros aquí abajo. El Señor hizo que viera una habitación, donde había muchas estrellas de cine, ella los ha traído a esta tierra, ella tiene las imágenes de las estrellas de cine en esa habitación. Así, vi a muchos, especialmente mujeres y hombres que están en esta tierra y que son de la reina de la costa. El Señor ordenó, los agentes de lo que vi, y vi que esta mujer estaba transformándose en algo real. Ella tenía una apariencia muy agradable y la región inferior de esta reina de la costa era como de pescado. La región inferior, de sus agentes, trabajadores, normalmente desechan sus piernas para tener cola de pescado. Algunos ponen esa parte de sus cuerpos y lo ponen en un determinado contenedor, lo mezclan con ciertas sustancias químicas y crean ciertas cremas. El Señor me dijo que se trata de cremas para las personas que quieren moldear la forma de sus cuerpos. Ellas quieren tener más caderas. Lo usan en sus nalgas. Lo usan en sus pechos con el fin de tener pechos más grandes y bonitos, y poder presumir en público, en todo el mundo. Luego para tener grandes nalgas de manera que mientras caminan se sacudan para seducir a los hombres y las mujeres. Él dijo, Todos los que siguen estos estilos de vida, moda. Ellos tienen sus nombres escritos en el libro de la reina de la costa. Cuando la vi de nuevo, más de cerca a la reina de la costa, ella tenía un pelo muy largo que le llegaba hasta la cintura. Lo que vi fue que estaban cortando su cabello, lo cortaban y luego volvía a crecer. Crecía al instante. Luego de cortarlo posteriormente lo envasaban y luego lo llevaron a esta tierra. Ese cabello aquí en la tierra se llama extensiones de pelo, y es lo que muchas mujeres ponen en sus cabezas. Ese cabello, son todos de la reina de la costa. Por lo tanto, yo estoy aconsejando que nuestras damas, por favor, contentarse con el pelo que usted tiene. contentarse con el pelo que el Señor Dios Todopoderoso te ha dado. Si tú te pones ese cabello sobre tu cabeza, atraerás al espíritu de la reina de la costa. Una vez más, vi que llevaba una especie de corona con muchos símbolos a su alrededor. Llevaba pendientes con muchos diseños. Ella también tenía muchos brazaletes, pulseras, cadenas, collares y tantas de estas cosas. Hermanos, yo quiero decirle a nuestras mujeres, nuestras damas, que ella está a cargo de todas estas cosas. Ella fabrica todas estas cosas debajo del mar y lo lleva a la tierra. Por lo tanto, abstenerse de todas estas cosas y luego estar libre de este enredo de la reina de la costa. El Señor me llevó a una gran sala bajo el mar y, en esta sala vi las almas de muchas personas, pastores, sacerdotes, maestros, cantantes, cantantes de alabanza y cantantes de música mundana, que quieren ser famosos, presidentes, hombres de estado, etc., todo tipo de persona que quiere tener fama y poder. Las almas de estas personas estaban allí. Así que le pregunté a Jesús, ¿cómo sucedió esto? El Señor dijo, ellos intercambiaron sus almas por lo que querían. Al igual que los que querían cantar muy bien, intercambiaron sus almas para eso y la reina de la costa los poseyó a todos ellos con su espíritu para que la gente compre sus CDS, y sus canciones, y sean famosos. Sus almas, se plantará su espíritu en ellos e intercambiarla con sus almas. Ella está ahora en posesión de sus almas y sus almas se mantienen en el mar. De esa forma llegaron sus almas, y el Señor me llevó a ver a todas estas personas. Entonces yo supliqué al Señor, por favor, mi amigo, amablemente ayuda a las almas de estas personas para que se salven. Sin embargo, el Señor me dijo que era imposible, porque ya han vendido sus almas a la reina de la costa. Sin embargo, los que tienen sus nombres en los libros si no han vendido sus almas, y si ellos se arrepienten y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, entonces el Señor dijo, entonces yo puedo salvarlos. Sin embargo, aquellos que han vendido sus almas, ya es tarde para ellos. Pertenecen a la reina de la costa. Así, mientras que yo estaba hablando de esto, el Señor me cogió la mano y dijo, Richard, nos tenemos que ir. Hermanos, cuando el Señor me cogió la mano y me dijo que nos íbamos a casa, inmediatamente vi que estábamos delante de la puerta del cielo. Cuando llegamos allí, mi vestimenta celestial vino sobre mí y me transformé totalmente. Mis uñas se volvieron como de vidrio. Todo mi ser era transparente como un cristal. Yo me veía como Jesús, muy glorioso. En ese mismo momento, la puerta se abrió y entramos. Hermanos, cada vez que llego al cielo, siempre estoy muy feliz. Muy, muy feliz, como decimos, pero esta vez yo estaba feliz, pero no hasta ese punto. ¿Por qué? Debido a los muchos nombres que vi y que han sido capturados por el maligno bajo el mar, que me puso poco triste. Sin embargo, yo estaba feliz, porque yo estaba en el cielo, pero los nombres que he visto me molestaba un poco. Cuando entramos por las calles de oro del cielo, decidí en mi mente preguntarle al Señor, ¿por qué Él ha dado a esos malos espíritus el poder? ¿Los poderes para, ya sabes, para capturar tanta gente en su mundo? Por lo tanto, le pregunté al Señor y el Señor movió la cabeza en un primer momento y me dijo, Richard, no lo he hecho. Nosotros no les dimos el poder de capturar a los seres humanos, pero todo se deriva desde el punto en que el hombre pecó contra Dios. El hombre tenía su propio camino. Fue allí entonces que el diablo entró. Entonces él fue capaz de capturar a los que tomaron su propia voluntad de alejarse, y no poner su voluntad bajo Dios. Es por eso que ha sucedido de esa manera. Entonces, el Señor me llevó a un salón muy grande y luego tomó un gran libro y lo abrió. Cuando la abrió, me dijo, Richard, mira lo que ha sucedido. Dentro de 24 horas, unos nombres de cristianos han salido del libro de la vida. Sus nombres fueron borrados, y sólo dos nombres fueron escritos en el libro de la vida dentro de las 24 horas. De hecho, me entró mucho miedo, sorprendido por lo que ha sucedido dentro de las 24 horas. Muchos nombres fueron borrados y sólo dos nombres fueron escritos en el libro de la vida del cordero. Cuando vi lo que había sucedido, empecé a preguntarle al Señor algo. Le pregunté al Señor, ¿Por qué si aún teniendo tantos ángeles, incontables, con él en el cielo, has permitido que sean capturados estos nombres de las personas bajo el mar? Incluso le pregunté al Señor, ¿Dónde están ahora los nombres borrados del libro de la vida? El Señor dijo, Se fueron a los libros bajo el mar. Por lo tanto, le dije al Señor, Entonces, si ese es el caso, ¿Por qué no envías, algunos de tus ángeles para que vayan a la tierra y convenzan al hombre? ¿De modo que también den sus vidas a ti? El Señor me dijo, Richard, no soy un impostor. No puedo engañar al hombre. El hombre tiene su propia elección. Si me acepta en su vida, entraré y lo salvaré. Sin embargo, Satanás es el engañador y es por eso que es capaz de engañar a los hombres y llevarlos a la destrucción final. Por lo tanto, no puedo hacer eso. Entonces el Señor me cogió la mano y me dijo, Richard, vamos más adelante. Estoy poniendo una mesa para usted. Cuando fuimos, vi una mesa muy larga con muchas sillas. Entonces vi a muchos santos sentados junto a sus sillas y el Señor me llevó al lugar donde él se va a sentar. Me dieron una silla para que yo también me pueda sentar. Cuando me senté en la silla que me ofrecieron, me decidí relajarme un poco. Inmediatamente, que tuve ese pensamiento la silla, en sí, se movió según mi pensamiento. A donde yo quería moverme para estar más cómodo, la silla se ajustaba a mis necesidades por sí sola. Así, vi que la silla me estaba dando una especie de comodidad tanto que cualquiera que sea la decisión que tome, la silla responderá inmediatamente a esa decisión. Diciéndome que en realidad, Dios está ahí para darnos realmente lo que desea nuestros corazones. Más tarde, el Señor mismo, vino y nos empezó a servir a los santos y a mí, que yo era también un visitante. Comenzó a servirnos y él me sirvió un maná del cielo y algunas frutas. Cuando me dio las frutas, decidí acercar mi silla un poco más a la mesa para que yo pueda hacer justicia a la comida que me ha dado. Inmediatamente, la silla, en sí, me llevó más cerca de la mesa. Empecé a disfrutar de la comida. De hecho, yo estaba disfrutando tanto que los ángeles que estaban de pie mirando comenzaron a reírse de mí. ¿Por qué? Porque vieron la forma en que yo estaba haciendo justicia al maná del cielo y de la fruta que me sirvieron, que era tan maravillosa. Me vieron disfrutando de forma diferente a los demás y empezaron a reírse de mí. Así que después de disfrutar de la comida, me hice a la idea de relajarme y la silla se ajustó para mí. Dije, quería estirar las piernas un poco en la silla. Y la silla también se ajustó para mí también. De hecho, todo lo que decidí hacer en la silla, la silla, en sí, se acomodaba a mis necesidades. Mientras yo estaba descansando, el señor vino y me dijo, Richard, se unió a nosotros otro visitante. Le dije, ¿Quién? Le pregunté y me llevaron, y me dijeron que era Juan el Bautista. La personalidad que vi, era tan gloriosa y tan guapo con una corona con muchas estrellas. De hecho, no podía contar las estrellas de su corona. Yo estaba buscando a su alrededor. Yo quería saber si era realmente Juan el Bautista. Mientras lo miraba, tenía mucha curiosidad de saber si realmente era Juan el Bautista. El señor solo agitó la mano y apareció una pantalla grande. Cuando el señor agitó la mano y apareció la pantalla, vi a alguien vestido con pieles de animales y predicando muy vigorosamente en la tierra. El señor me dijo que era Juan el Bautista. Dije, ¿Qué? ¿Es Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista que estoy viendo ahora aquí en una forma gloriosa? Pero al mirar a su apariencia, su vestimenta y el sudor mientras predicaba a los hombres en esta tierra, hay una gran diferencia. El señor ha cambiado su aspecto, ha cambiado todo con respecto a él. Su gloria es tan maravillosa ahora. Se nos dice que cuando servimos al señor muy bien, hay una recompensa esperando por nosotros. ¡Aleluya! Por lo tanto, decidí hablar con Juan el Bautista un poco y también ver su casa aquí en el cielo, pero el señor se acercó y me dijo, Richard, se acaba el tiempo, debes volver a la tierra. Pero dije, no, no. Por lo tanto, yo solo fui a sentarme en la silla. Empecé a girar y quería relajarme un poco y entonces el señor dijo, Richard. Mientras que estaba diciendo no, 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 y me di cuenta, que yo estaba en mi cama y yo estaba en lo físico también. Pero, cuando me desperté, estaba diciendo no, 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 no. Vi que estaba de vuelta en esta tierra. Y eran las 7 de la mañana. Pastor Pepe Curanchi, para usted, las personas que no dan su vida a Cristo. Las personas que van tras las cosas del mundo, poniendo su confianza en las cosas de este mundo y viven estilos de vida, mundanos. Usted lo ha oído por sí mismo. Lo que el diablo va a hacer con ellos y donde su nombre es capturado, sobre donde están sus almas. Es mi oración que haya un cambio para su vida. Incluso leemos un pasaje de la Biblia que nos dice que el día del Señor, que está llegando muy pronto, y va a ser muy, muy grave para los que se niegan a dar su vida a Cristo. ¿Por qué no tomas la oportunidad ahora? ¿Por qué no le das tu vida a Cristo ahora? Para evitar el dolor y la ira de Dios que vendrá sobre el mundo muy pronto, en un futuro cercano. Cuando uno lee las Escrituras en Sofonías 1 a 14, la Biblia dice, «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, clamor del día de Jehová, amargamente gritará allí el valiente». Por lo tanto, la Biblia nos dice que el día del Señor será amargo. Dice que va a ser un día de ira, día de angustia y desasosiego. Un día de angustia. Así que no es un buen día, es un día que va a ser tan, tan triste, tan grave para aquellos que se niegan a dar su vida a Cristo. Oro para que tome esta lección, tomar esta revelación en serio, y tomar una decisión de dar su vida a Cristo, para que el Señor Jesús sea capaz de salvar su vida cuando suene la trompeta. Dios los bendiga y esperamos que te encuentras en que el día entre los que escuchen la trompeta y vayan al cielo. Amén. Hermanos puede ser que usted desee dar su vida a Cristo. Por lo tanto, quiero guiarte para que puedas aceptar a Jesucristo. Repite después de mí, si usted está listo para aceptar al Señor ahora, después de lo que has oído, Padre, el día de hoy acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mis pecados y resucitó para mi salvación. Por lo tanto, le doy toda mi vida a Él. Para que sea el dueño de mi vida. Él gobernará en mi vida. Él dirigirá e instruirá a mi vida, en mi permanencia en esta tierra, voy a hacer todo para servirle, con su poder, en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga por tomar esta decisión. Amén. Amén.